Música Señores traigo un corrido de una yegua movimentada Música Con una estampa imponente y de clase limitada Su dueño es Ervando Cano Música Y le llaman la Tejana Música El señor Don Héctor Cano a Houston la fue a comprar Música Y en el rancho del Tejano Popo la empezó a entrenar En abiertos y mechados Música Nadie le pudo ganar Música Pronto se ganó la fama y de todos el respeto Música Cuando le ganó al eclipse Al diamante y al careto El polvo de sus pezuñas Música Se comían como veneno Música Música En estado de Coahuila Estaba un penco ligero Invicto y de pura sangre Aquel señor de los cielos Pero la yegua Tejana Música Fue a quitarle lo altanero Música Música En Reino Sata Maulipas Estaba otro ganador Música Todos le tenían respeto Al potro el carburador Y al correr con la Tejana Música Música Su fama se derrumbó Música En toditos los estados Ya no había quien le jugara Música Trajeron de California Al guayno con mucha fama Cinco mil gentes miraron Música 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 Música